En el municipio de Veracruz se aplican políticas públicas y acciones en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. En el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, el alcalde de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez, hizo un llamado a la Administración Estatal a implementar acciones para frenar los feminicidios registrados en la entidad. Citó los 45 feminicidios cuantificados por la Fiscalía del Estado durante los últimos tres meses. La cifra, precisó el edil, se registra durante los 98 días cumplidos por la nueva Administración Estatal. Durante esta Administración, es decir, hasta el día de hoy, esperemos que el día de hoy no cuente más, han sido asesinadas 45 mujeres en Veracruz. Es decir, un día sí, un día no, asesinan a una mujer en Veracruz. Se comete un feminicidio. 45 en 98 días. No podemos continuar con esta escala de violencia, principalmente en contra de las mujeres. El Ayuntamiento de Veracruz hizo la presentación de políticas públicas y acciones de prevención y atención en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. En este marco, el Ayuntamiento de Veracruz confirmó el relanzamiento de la Plataforma de Atención a la Violencia de Género como parte de las recomendaciones de la Alerta de Género para el Estado de Veracruz. Es una herramienta cuyo objetivo es promover, difundir y orientar a las mujeres en sus derechos humanos, la cultura, la igualdad de género y el acceso a una vida libre de violencia, favoreciendo al desarrollo integral de las mismas. Esta plataforma digital permitirá la vinculación social con el Instituto Municipal de las Mujeres. En este sentido, el organismo municipal confirmó la creación del protocolo para la prevención, atención y sanación del hostigamiento sexual y el acoso sexual en el Ayuntamiento de Veracruz. Este trabajo del protocolo que genera los principios y ejes que dan fundamento a dicho protocolo, cuyo objetivo es contar con una herramienta que permita garantizar las condiciones laborales para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual entre las y los servidores públicos. En el marco de las acciones del Ayuntamiento de Veracruz, el alcalde Fernando Yúnez Márquez destacó la implementación de la segunda patrulla morada. Les anuncio que este año tendremos la segunda patrulla morada, única y exclusivamente para atender los delitos en materia de género. El alcalde de Veracruz destacó la labor realizada por cada una de las colaboradoras de la Administración Municipal. Ramón Pacheco Cabrera, camarógrafo José Luis Rogel Montalvo, Noticieros Televisa. ¡Gracias!